Y al sistema DIF municipal en conjunto con la presidencia realizaron la primera brigada médico asistencial complementante de completamente gratis en la plaza principal en la que se ofreció información sobre el equipo de terapia terapia de lenguaje y de invidentes la terapia de rehabilitación salud integral de la mujer y detección de diabetes y asimismo la presión arterial además de la donación de medicamentos y la rifa de exámenes de mastografías y de laboratorio El evento contó con la presencia de la presidenta del sistema DIF, la señora Silvia Guerra de Sánchez y al alcalde municipal Alfonso Sánchez Garza Es preocupación de la señora Silvia Guerra de Sánchez, presidenta de nuestro sistema DIF Matamoros Es preocupación de ella, quien ha venido trabajando en la instrumentación de estos programas llegar a todos los hogares matamorenses creando una cultura de concientización y cuidado destacando siempre la importancia del cuidado de la mujer con el firme propósito de crear familias más fuertes en salud Con el deseo de que estos beneficios sean aprovechados agradezco su presencia a esta primera jornada médico asistencial y bienvenidos sean todos ustedes y de parte de la señora Silvia Guerra que nos ha encargado mucho esto sean todos bienvenidos en el sistema DIF Matamoros y siempre hay una esperanza para todo aquel que se acerque a tocar la puerta y siempre hay un ejemplo que se acerque a tocar la puerta